Bueno, vamos con la cara de Venegas, ¿no? Lamentablemente está horrible la cara, mal realizada, mal hecha. No se logra entender que en un estadio licenciado, una liga licenciada, nos podamos encontrar con este tipo de trabajos que, nada, que terminan por enseñarnos que a la empresa no le importa la liga argentina, ¿no? Lamentablemente. Mal hecha. Mal hecha.